hola muy buenas noches amigos míos porque estoy grabando este vídeo de noche yo soy mister yao no no voy a decir lo que digo siempre no voy a decir que soy vuestro ídolo porque a partir de hoy ya no voy a ser vuestro ídolo amigos míos a partir de ahora voy a ser mister yao el faro que os guía no el falo como hasta ahora ya no soy ese hombre ya no soy ese sex symbol que colgaba en los pósters de vuestras paredes a partir de ahora quiero compartir toda la sabiduría que he aprendido en libros como este el camino del zen uno de los libros que me han convertido en el nuevo hombre que soy ahora son enseñanzas que están al alcance de todos porque cualquiera puede comprar el libro en una tienda pero no está al alcance de todos comprenderlas así de una no a veces hay que hacer un trabajo espiritual muy intenso puede ser que os lleve años incluso décadas llegar a comprender plenamente lo que estos autores de estos maravillosos libros nos han querido decir muy bien yo ya he atravesado ese camino yo ya sé todo lo que se necesita saber para estar espiritualmente elevado bueno he construido unas pequeñas pildoritas de sabiduría que me gustaría pues empezar a compartir con vosotros porque muy fácil amigos porque puedo como esa información que yo ya domino como un maestro es poder la información amigos es poder no sé si lo sabíais pues me siento en deuda de algún modo no porque un gran poder como dice el tío ben a spiderman conlleva una gran responsabilidad y yo no puedo ir por la vida sabiendo todo lo que sé y no preocuparme por mis hermanos no por mis hermanos pequeños que sois vosotros por por esos seres de luz más débil quizá pero también luz al fin y al cabo no bueno que yo que he estado como quien dice enchufado con mis dedos en el enchufe principal de la red eléctrica mundial es mi deber y mi obligación pues intentar también daros un poco de esa luz que desprendo verdad pues por eso estoy aquí pero ya sin más dilatación voy a pasar directamente a lo que llamaríamos la espinilla del asunto no voy a ir al grano que es lo primero en lo que quiero que reflexionéis lo primero de todo antes de empezar a arreglar nada hay que conocerse no cómo podemos llegar a conocernos que es el único modo de saber qué queremos en la vida o qué queremos alcanzar para qué estamos aquí qué sentido tiene todo es conocernos primero amigos si no hemos hecho antes las debidas presentaciones jamás jamás nos vamos a conocer y por consiguiente no vamos nunca a encontrar el camino porque no sabemos en qué dirección empezar a andar amigos pues bien hermanos los voy a llamar hermanos a partir de ahora porque amigos me parece poco para lo que vamos la relación que vamos a establecer vosotros y yo no es de amigos es de hermanos de acuerdo brothers pues ahora a partir de ahora yo soy vuestro bro muy bien bros bros como mario bros que se llamaban bros porque porque eran hermanos que bueno un momento con eso tengo un problema en la película de súper mario bros que hicieron en cines ellos no eran hermanos coño eran que eran eran amigos eran amigos qué sentido tenía eso bueno da igual vamos a centrarnos y vamos a la primera lección que os voy a dar de acuerdo de muchas que van a seguir pero bueno es importante que si vais a seguir mis lecciones empecéis por la primera que es esta autoconocimiento como nos vamos a autoconocer muy bien así lo hice yo primero no me conocía evidentemente como todo el mundo cuando le presentan antes de que te presentan alguien no lo conoces de acuerdo pues muy bien yo hice lo siguiente hola yauma que me habla quién está ahí soy yo soy yauma eres yo cómo es eso posible sí bro yo soy tú cómo es posible que tú seas yo sí hermano tú eres yo yo soy tú y quién soy yo de dónde vengo a dónde voy y cómo es que tengo doble personalidad no bro no tienes doble personalidad estás conociéndote a ti mismo y yo soy tú mismo te estás conociendo a mí no acabo de entenderlo me estoy conociendo a ti efectivamente empiezas a entender la situación esto es un autoconocimiento mutuo por favor ilústrame querido amigo digo querido bro para empezar quién eres dímelo tú soy tú según tú me has dicho no bro dime cómo te llamas bueno me llamo yauma yauma fibla garcía barzanayana todo eso porque no bro detén detén ese rollo tú no eres un nombre tú no eres esa etiqueta que te pusieron al nacer de verdad no lo soy porque no lo soy la prueba misma de que no eres quien dicen que eres sino que eres otra cosa amigo bro es que tú mismo alteraste tus etiquetas en un momento dado de repente hiciste vídeos en youtube y dijiste me llamo mister yao dejaste de decir me llamo yauma en el momento en el que tú cambiaste ese yauma por ese mister yao hiciste que mucha gente nueva que se añadía a tu canal te conociera por esa esa nueva denominación por ese nombre que tú creaste para ti creaste para ti por qué crees que cambiaste tu nombre de yauma por yao no lo sé me pareció como más gracioso un nombre artístico no fue por eso fue porque estabas buscando tu propia persona estabas intentando emerger de ti mismo es decir que tu verdadero yo saliera a flote así que lo hice por eso más o menos no sabía bien todavía lo que estabas haciendo pero más o menos era por eso no somos los nombres que nos ponen al nacer amigo mío digo bro mío bro mi bromista somos otra cosa amigo y que somos cojamos el libro que estabas ojeando ahora lo he abierto de verdad en una página cualquiera en la página 90 pero de pura casualidad no ha sido nada buscado para hacer este vídeo de acuerdo en la página 90 como veis hay una parte en medio que destaca por estar en medio claro dice aquí como dice el bodhisattva manjushri hablando del tagata no espera del tatagata en el saptasática joder pues dice así ser tal tatata tataja 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 tatata ni deviene ni deja de devenir así veo al tatagata ser tal no se encuentra en ningún punto o lugar así veo al tatagata ser tal no es ni pasado ni presente ni futuro así veo al tatagata ser tal no surge de lo dual ni de lo no dual así veo al tatagata ser tal no es ni impuro ni puro así veo al tatagata ser tal ni nace ni fenece así veo al tatagata el tatagata el tatagata eres tú tatagata soy yo el tatagata eres tú en cierto modo sí es decir ser tú ya no es ni pasado ni presente ni futuro no surge de lo dual ni de lo no dual es simplemente es ¿no? ser tal no es impuro ni puro o sea no eres ni impuro ni puro de verdad ser tal ni nace ni fenece o sea no voy a nacer ni a morir ya nací ¿no? o ya existía antes o puede ser que esta historia bueno que estas frases no estén hablando de mí efectivamente esa es la solución no están hablando de ti ¿por qué? porque no eres el centro del universo amigo el primer principio del taoísmo dice que cuando todos reconocen la belleza como bella ya hay fealdad cuando todos reconocen la bondad como buena ya hay mal ser y no ser surgen recíprocamente lo difícil y lo fácil se realizan recíprocamente lo largo y lo corto se contrastan recíprocamente vaya eso sí que está bien es bastante profundo lo alto y lo bajo se ponen recíprocamente antes y después están en recíproca secuencia el bien sin el mal es como el arriba sin el abajo ¿y ahora qué hago? de repente soy un sabio amigos esto ha sido todo por hoy recordad amigos suscribiros darle a la campanita y darle al like y comentadme alguna cosa decidme lo guapo que estoy o algo así pues muchas gracias chao